hola qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo un resumen del gran premio de singapur 2015 de fórmula 1 bueno como ustedes saben el pasado domingo se disputó el gran premio de singapur en el circuito callejero de marina bay que como todos sabemos es un gran premio nocturno es el primer gran premio nocturno de la fórmula 1 ya todos lo saben y bueno como sabemos ferrari ha andado ferrari mi escudería favorita han dado en en un muy buen ritmo terminó con sus dos pilotos en el podio recordemos que el ganador de la carrera fue la nueva estrella ferrari el alemán sebastián fetel terminó obteniendo su tercera victoria la temporada después de ganar en las carreras anteriores en malasia y hungría y como sabemos sebastián fetel ha superado el récord de victorias del tricampeón del tricampeón brasileño ayrton senna y además en segundo lugar llegó el australiano de de red bull daniel richardo y en tercer y en tercer lugar llegó el último campeón de ferrari en la fórmula 1 me refiero al experimentado finlandés kimmy rey con en le reitero primer lugar sebastián fetel segundo daniel richardo y tercero kimmy rey con en esos son los tres primeros de este gran premio de de singapur luis hamilton abandonó primera vez que él actual campeón y actual líder del campeonato haya abandonado la la carrera y además por ejemplo también también nos dimos que me di cuenta en la carrera que un espectador se metió a la pista se metió a la pista en plena una carrera que algo así había pasado los grandes premios de gran bretaña en 2000 2003 en el gran premio alemania 2000 y hasta en el gran premio de españa de 2004 algo así ha ocurrido antes donde un espectador se se mete a la pista a interrumpir la carrera y bueno y con respecto a kimmy rey con en este su primer podio su primer podio en su primer podio o sea su segundo podio en la temporada y bueno felicitaciones ferrari por este por esta gran carrera espero que en la carrera de japón que se está el fin de semana tengan tengan una victoria o lleguen al podio bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 chao camis fuera ahora ya ya